¿Sabías que la ley 3.249 garantiza asistencia y tratamiento a las personas con diabetes? En Río Negro y a través del Ministerio de Salud se deben abordar programas de detección precoz, tratamiento insulínico y provisión de material para autocontrol. La asistencia nutricional y psicológica a los pacientes diabéticos también está garantizada. Está contemplada la cobertura al 100% de manera gratuita por parte del IPROS y las prepagas deben tener planes especiales. Exigilo, es tu derecho.